Para sus pedidos navideños, llame o visite a Baliza Bakery. Don José, ¡Feliz Navidad! ¡Felicidades, happy! ¿En qué te puedo servir? Hoy estoy aquí para el combo navideño. ¡Ja! Mi hermano, eso tiene lechón, tiene codito, tiene arroz con ganduli, tiene postre, mi hermano. Todo desde 89, 95 y adelante. ¡Yo quiero ese combo! Ya sea para desayunar, almorzar o cenar, Baliza Bakery es la mejor repostería puertorriqueña en el centro de la Florida. Te lo digo yo, tu amigo Epicolón. ¡Llegó, llegó, llegó la Navidad! ¡Suscríbete al canal!